Mi querida princesa, siempre estaré aquí, tu sirviente fiel yo soy, hermanos de corazón. Vine al mundo para tuerte, total protección, mi vida por ti daré, el día no seré yo. Tú y yo nacimos juntos bajo el cielo azul, las campanas se alegraron al vernos nacer, y nuestra familia fue lo que nos separó, el futuro de los dos la codicia dividió. Cuántas cosas nuestro destino nos dará, toda nuestra vida siempre lamentaré, Hasta el fin del mundo, mi alma te cuidará, y el verte feliz siempre desearé. Mi querida princesa, siempre estaré aquí, tu sirviente fiel yo soy, hermanos de corazón.